Coloca esto en tu fregadero y el desagüe nunca más se atascará, es increíble. Para realizarlo necesitarás conseguir 3 limones y luego lo picas en varios trozos. Si te gusta recibir consejos como este, dale like a mi video y compártelo con tus amigos y familiares. El siguiente paso es agregar los limones en una batidora. Agregaremos agua hasta cubrir los limones. Y el último ingrediente es sal de cocina, ya que la sal contiene un efecto bactericida y desinfectante. Lo batimos muy bien. Tomamos un colador y filtramos. Dime en los comentarios desde que país ves mi video, de esa manera te regalaré un corazón en tu comentario. Lo siguiente que necesitaremos es un envase de hielo o hielera. Como le dicen en tu país, molde para hielo o hielera. Llenaremos con todo este líquido. Si prefieres puedes agregar un poco de jabón líquido o lavaplatos. Lo llevaremos a la nevera y dejamos hasta congelar. Y ahora que lo tenemos listo, solo necesitaremos un cubito de esto para agregarlo en el desagüe. Y ahora que lo tenemos listo, solo debes de agregar un cubito de hielos de esto en tu desagüe. Y luego, agregas agua caliente. De esta manera, los restos de comida y grasa que se suelen adherir a la pared del interior del tubo, se irán eliminando. Tan solo realízalo dos veces por semana y los tubos de tu desagüe quedarán limpios. Esto también sirve para arrancar esa grasa de los platos, en especial de los plásticos. Ya que muchas veces cuando lo lavamos con jabón normal, la grasa o aceite aún continúan allí. También puedes limpiar tu sanitario con esto, para prevenir y eliminar a la cal.